Pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, bienaventurados sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. El razonamiento de Pedro en el versículo 14 parece ser algo como esto. Los cristianos somos seguidores de Jesús, ¿no es así? Nosotros vamos tras las pisadas de Jesús. Y Él fue aborrecido por el mundo incrédulo a pesar de que dice en Hechos capítulo 10 versículo 28 que el Señor se pasó la vida entera haciendo el bien. Nosotros seguimos a un Señor que dedicó su vida a hacer el bien y el mundo lo clavó en una cruz. De manera que los cristianos no podemos esperar un trato diferente. Cuando eso suceda debemos tenernos por personas bienaventuradas porque eso quiere decir que la gente no se está identificando con Jesús. Esa es la bienaventuranza. Mateo 5 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos. Ya lo escuchen. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Oigan el razonamiento de Jesús. ¿Con quién identificaban los hombres de la antigüedad a los profetas? Con Jehová de los ejércitos. Él está diciendo ahora los hombres de este mundo los van a identificar a ustedes conmigo porque yo soy el Dios encarnado. Y ustedes van a sufrir ahora por su identificación con mí. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan cuando digan toda clase de mal contra vosotros. Me entiendo. Gócense y alegrense dice el Señor. ¿Por qué? Porque somos masoquistas. Porque nos gusta sufrir. No mis hermanos los cristianos no disfrutamos el sufrimiento. Lo que el Señor está enfatizando aquí, lo mismo que Pedro en su carta, es la implicación de ese sufrimiento. Ese es el precio que nosotros tenemos que pagar. Por nuestra lealtad a Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!